Yo nací en esta tierra de las bellas palmeras, de cristalinos ríos, de paisajes ideal Nací en ella y la quiero y por ella aunque muera, la vida yo la diera por no verla sufrir Guayaquileño, madera de guerrero, bien franco, muy valiente, jamás siente el temor Guayaquileño de la tierra más linda, pedacito de suelo de este inmenso Ecuador Guayaquileño no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje lo digo en mi canción Guayaquileño no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje lo digo en mi canción En mi tierra hay...